La sala de exposiciones Manolo Merck del Centro Cultural de Ingenio Federico García Lorca acogerá hasta el 19 de marzo la exposición de pintura La Diversidad del ingeniense José Manuel Rodríguez Méndez, el cual recibe clases en Agüímez de la mano del profesor Luis Salazar. Con el fin no sólo de realizar exposiciones sino también de fomentar y apoyar a artistas locales y de la comarca, los ayuntamientos de Ingenio Agüímez y Santa Lucía han llegado a un convenio para compartir espacios y colaborar entre todos con la difusión del trabajo que realizan nuestros artistas y escuelas. Fruto de ello es esta exposición tal y como daba a conocer en la inauguración de la muestra celebrada el pasado sábado el profesor de pintura de la Escuela Municipal de Ingenio Iván Falcón. Uno de los objetivos yo creo que si no el principal no sólo es hacer exposiciones sino fomentar y apoyar a los artistas tanto locales como de nuestra cercanía. El mismo estuvo acompañado del profesor Luis Salazar quien quiso acompañar a su alumno en su primera exposición destacando de la misma los grandes paisajes que ha pintado inspirado en fotos que ha realizado tanto por diversos riscones de la isla como en sus viajes por el extranjero. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio Jesús Monzón se mostró sorprendido ya que desconocía esta faceta artística de José Manuel Rodríguez conocido por Pepín. Viendo los cuadros, viendo los lienzos uno se queda perplejo de la cantidad de artistas que tenemos en este municipio y que por no dar ese paso de querer exponer sus obras pues los tenemos en el anonimato. Yo desde aquí tanto como a Pepín lo ha hecho como a otros artistas del municipio que quieran pues exponer estas a las exposiciones que se acerquen y así lo tendremos a bien. Muchísimas gracias. Por su parte el artista tan solo tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Ingenio y para las personas presentes. Finalmente el alcalde de la Villa de Ingenio Juan Díaz agradeció al artista el cual prefiere hablar a través del lienzo más que de la palabra su aportación a la cultura del municipio. Decirle que en primer lugar darle las gracias a Pepín porque creo que esto es una aportación más a la cultura, un granito más a la cultura de este municipio a través de la pintura. Él prefiere más hablar con el lienzo que con la palabra, me lo decía antes. Así que por mi parte nada más felicitarte Pepín, que nunca las buenas mañas pierda, que sigas adelante en la pintura porque yo creo que hoy todos estamos disfrutando. Gracias.